A eso me refería, mira, a esto me refería, me dice, si X es diferente a 0, claro, porque si es que no te dieran esa condición, fuera un poquito complicado simplificar, ¿sabes por qué? Porque si tú tienes acá el X, y sabiendo que el X se viene a ser 0, entonces al final me sale un resultado indeterminado, entonces, esta condición vale, muchachos, ya, esta condición vale. Ya, muy bien. Ahora, fíjate muy bien. Acá tenemos potencia de potencia, o mejor dicho, potencia de un producto, ya, potencia de un producto. ¿Por qué? Porque el 4 va a afectar al 2, ¿y a quién va a afectar? Al X a la menos 2, lo va a afectar. Este 4 afecta a quién? Solamente al 2. Pero este 4 afecta a quién? A mi signo, y afecta a quién? A mi 2 también, ¿no? A mi numerito. ¿Listo? Ya. Acá también, mira, ve, estoy tratando de hacer un poco criterioso acá, chicos, como para que tú veas a quién afecta. Porque si ustedes han visto los retos, a veces los muchachos dicen, pero profe, o dicen por ahí, ¿no? Pero el 2 está elevado a la menos 3. No, no eleva a la menos 3. Solamente al 3. Bueno, acá vemos potencia de potencia, y acá, mira, vemos potencia de un producto, ¿dónde el 2 a quién afecta? Afecta al 2, y afecta al X a la menos 3, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos hecho lo vamos a reflejar acá, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría en el primero? Me quedaría 2 a la cuarta, ¿por quién? Por X elevado a la menos 2, y este elevado a la cuarta, ¿no? Como te dije, afecta a los dos. Por X, ¿no? El signo no es afectado, le pongo allí. 2 a la cuarta es 16, ¿no? Bien, por, fíjate bien, el 4 afecta al negativo. Por lo tanto, si veo un negativo, le doy una potencia para, es positivo. Y solamente me quedaría 2 a la cuarta, ¿cuánto sería? 16. Entonces, acá sería X a la 16, ¿no? Bien, listo. Vamos a continuar con el otro. ¿Qué tenemos por acá? Fíjate bien, tengo el X, recuerda que el negativo está siendo afectado, y tengo 3 al cuadrado que me sale 9. Por, en el otro veo potencia de potencia, ¿no? Y sería menos 3, por menos 2, ¿cuánto sería? 6, ¿listo? Por, acá date cuenta que el 2 afecta al 2, sería 2 al cuadrado, ¿no? Y vemos por acá que el 2 afecta al X a la menos 3, ¿no? Acá, X a la menos 3 elevado al cuadrado. Muy bien, mira, ve, y por acá tú me tienes que decir ya, pues, ¿quién se va a ir nada más así, nada más? Mira, mira, escucha. Mira este de acá, ya, el X a la menos 16 con el X a la 16. ¿Se simplificarán, sí o no? Claro que sí, se van, se van. Porque si tú tienes de esta manera, tendrías así, ve, X a la menos 16 más 16, ¿sí o no? Y esto, ¿cuánto valdría? X a la 0, ¿y X a la 0 cuánto es 1? Por eso acá lo simplifico, ¿ya? Entonces, esto de acá, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, nada, ya, listo. Entonces, esto de acá no te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos siguiendo por acá. A ver, 2 a la cuarta viene a ser 16. A ver, lo voy a hacer con el, ya, 2 a la cuarta es 16, ¿ya? Por, acá vemos potencia de potencia, y sería menos 2 por 4, viene a ser menos 8. Sobre por acá, sobre, sobre, X a la menos 9, ¿no? Por acá, sí, por X a la sexta, por 4, y acá también vemos potencia de potencia, que sería X a la menos 16. Y notamos nuevamente que hay factores que nuevamente se van a simplificar, ¿sí o no? Miren, se simplifican, ¿sí o no? Miren, se va este X a la menos 6, y se va el X a la 6 por esta misma condición que hemos visto hace rato. Muy bien, entonces, nos quedaría por acá, mira, 16 entre 4, 4. ¿Y qué me quedaría por acá? X a la menos 8, y acá me quedaría X a la menos 9. Menos 9. Tenemos dos potencias de bases iguales, con lo cual los exponentes que pasan se restan. ¿Y cómo te quedaría? Te quedaría menos 8 por el de arriba, menos el exponente de abajo, que sería negativo. Y así te quedaría, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va quedando? Por acá, mira, menos por menos, más. Menos 8 más 9, 1. Y X a la 1 es X, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta del problema número 3? Viene a ser dadito, muchachos.